Ya tenemos a nuestro especialista en medio ambiente, Carlos Álvarez Flores, con su comentario del día de hoy. Ingeniero Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. A ti y a tus miles y miles de ciber, escuchas y cibervidentes. A ver, hay muchos temas ahorita y locales, ¿verdad? Muchísimos. Ciberamiento, que bueno, que el agüita que se quieren robar de Jalisco. El agüita que se robaron en un fraccionamiento residencial, que es lo que estamos investigando con Zapal. Exacto, y que el director, ¿es el director de Zapal? El director de Zapal fue empleado del grupo Innova, que es propietario del fraccionamiento Gran Jardín. Ese conflicto de interés nuevamente presente en esta pará municipal. Válgame Dios. Entonces, quiere decir que este gobierno, me refiero al de Miguel Márquez Márquez, pues va a quedar con el sello de opaco, de... Pues digo, yo le quisiera poner más adjetivos, pero mira, como estamos en tiempos electorales, luego me van a decir que yo le estoy haciendo el juego a los otros, me explico. Pues no, simplemente el sello del señor Miguel Márquez Márquez ya está claro. Ya sabemos cuál es su estilo de gobernar. Esta broma del libramiento de que no, es que no se los quise decir porque si no los terrenos hubieran subido mucho de precio. Hazme el favor, ¿cómo crees? Digo, eso es bronca de la empresa, ¿no? Ese es un tema, ¿cómo diría yo? Absurdo, que un gobernador violente la ley en un tema tan grande como un libramiento, una obra, porque no cuesta un millón de pesos la obra, ¿verdad? No, dos mil doscientos millones de pesos con lo que sería de las carreteras concesionadas más cara, si no es que la más cara por kilómetro del país en este momento. Bueno, ahorita la más cara, te voy a decir, ¿cuál es? Adelante. La más cara es a dos pesos por kilómetro en lo que se llama el Arco Norte. Ok, sí. O HL. Sí. O HL. Digo, sí te suena, ¿verdad? Por supuesto. Otro paraíso, el Estado de México. Así es. Entonces, esos son los sellos de los gobiernos. Pero bueno, este tema del funcionario este que se robe el agua, pues no tiene vergüenza, ¿verdad? Ese amigo, estaría bien que lo metieran a la cárcel, ¿verdad? Voy a hablar con algunos otros amigos míos a ver si podemos hacer algo para que lo metan a la cárcel a este irresponsable. Pero bueno, ahora vamos a lo verdaderamente importante. Ahí te va. Ahora, el artículo 87 de la Ley General de Cambio Climático, esta ley fue publicada en junio del 2012. O sea, estamos casi a seis años de que fue publicada esta ley. Y su artículo 87 habla específicamente de la obligación que tenemos todos, me refiero a los gobiernos, a las empresas, a las actividades productivas del país, de reportar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hace dos años la Semarnat instituyó, creó el Registro Nacional de Emisiones. Y los primeros obligados a reportar aquí en el Registro Nacional de Emisiones de la Semarnat fueron los que rebasan un millón de toneladas de CO2 equivalente al año, que en este país nada más hay dos. Uno se llama Petróleos Mexicanos y el otro se llama Comisión Federal de Electricidad. Estos dos organismos paraestatales del gobierno generan mucho más de un millón de toneladas de CO2 equivalente al año. Ya están reportando, ¿verdad? Con muchos trabajos y con muchos problemas, pero ya están empezando a reportar y están empezando a registrar sus emisiones en este nuevo registro. ¿Para qué y por qué? Pues porque nosotros tenemos que acreditar ante el Acuerdo de París, que es un acuerdo global que firmaron más de 190 países del mundo en diciembre del 2015, ya se ve lejos, en donde todos tenemos que acreditar primero cuáles son los inventarios actuales y luego vamos a acreditar la reducción de emisiones que comprometió México como país hacia el 2020, al 2024 y hasta el 2030. Son reducciones muy ambiciosas que el gobierno mexicano ofreció ante el Acuerdo de París. Pero vamos muy despacio, ¿por qué? Porque ahora les toca reportar inventarios de gases, de emisiones de gases de efecto invernadero a los que generan de un millón a cien mil toneladas de CO2 equivalente al año de aquí a junio. Y a partir de este año y del que sigue, van a reportar la mayoría que son los que generan de cien mil toneladas hasta veinticinco mil toneladas de CO2 equivalente al año. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, rebasa con mucho, con mucho, las veinticinco mil toneladas de CO2 equivalente al año y no ha hecho sus reportes. Tan solo con las actividades que realizan a nivel interno. Exacto, me refiero a esto. Los campus de, vamos a hablar del TEC. El TEC de Monterrey tiene muchos campus en todo el país, tiene escuelas en Monterrey. Bueno, no sé cuántos campus tiene, pero tiene muchos. Aquí en León tiene uno. Ahí hay uno, bueno. Entonces, lo que hay que hacer es sacar el inventario, medir, reportar y verificar. Tenemos que verificar estos reportes, estos inventarios, porque no se trata de que tú digas, no, pues yo genero tanto. No, lo tienes que probar y la única manera de probarlo es que lo verifique una tercera parte, uno ajeno, un externo, porque si no, pues no puedes tú comprobar que eso se dice cierto. Te voy a decir cuál es el análisis. Ahí te va. Lo que tienen que hacer, por ejemplo, el TEC de Monterrey, bueno, a ver, ¿cuántos vehículos automotores tienen los empleados del TEC? Propiedad del TEC. ¿Cuántos kilowatts? ¿Cuántos kilowatts consume el TEC? ¿Cuántas emisiones de otro tipo? Por ejemplo, el TEC de Monterrey tiene unos campos, en Querétaro tiene el campo agropecuario experimental, Gonzalo Río Arronte, que por cierto, de pasadita, de una vez de pasadita, lo acabo de denunciar ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Querétaro, porque ahí manejan 250 vacas lecheras y los excrementos, el excremento de esas vacas los tienen tirados ahí al hielo abierto. Y eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí hay emisiones de metano, de biogás, y esas emisiones hay que medirlas y hay que reportarlas. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy todos, los gobiernos municipales, por ejemplo, León, León está reprobado porque el ayuntamiento con este inútil, inútil, incompetente y corrupto de Ricardo de la Parra Bernal, pues no tiene tiempo de cumplir sus obligaciones, ¿verdad? No, ya está en campaña. Me dicen que ya se fue a la campaña, hazme el favor. Sí, sí, sí. Para eso sí es muy bueno, ¿verdad? Para eso sí es muy bueno, para andar tomando el dinero del gobierno, para andar repartiendo dinero y comprar los votos. Porque acuérdate que la elección, las elecciones son una trampa. Es una compra de votos. Utilizan los programas de gobierno. Bueno, 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 bueno. Ya sabemos cómo se las gastan. Y el señor Ricardo de la Parra, en vez de aplicar su plan de acción climática municipal y hacer su reporte de emisiones de gases de efecto invernadero, que no las ha hecho, está en falta. El municipio de León, que hace unos dos o tres meses salió por ahí, que era el municipio más sustentable del no sé cuántos del mundo. Por favor, hombre, por favor. Es una vergüenza León por su contaminación atmosférica, que no resuelve, no ha hecho sus inventarios de emisiones, por supuesto, que ni sabe. Yo creo que ni entiende, Ricardo. Vamos a ver quién gana. Ojalá que, a ver si en esta segunda don Héctor López ya lo corre, corre a su biólogo que no va a ir para nada. Está difícil, ¿eh? Que nos tuvo una gente... Bueno, pues yo le voy a pedir a Santa Claudia y a Héctor López Santillana que me hagan ese... Que me regalen eso de Navidad, que se vaya. Digo, lo que pasa es que está... Está visto que la prioridad, finalmente, de López Santillana, más que de la eficiencia y la lealtad que finalmente tienen dentro de su grupo cercano, y Ricardo de la Parra, pues tuvo una prioridad, que fue, pues, acercarse al grupo del alcalde y a eso obedece, pues, que la mitad de su tiempo, pues, esté finalmente en temas más políticos, que en su función estricta, ¿no? Renuncie, que renuncie a su sueldo, que se vaya, y que se meta a la campaña, está bien. Que lo manden de otra cosa, que se vaya. O sea, no ha cumplido, no ha resuelto nada. Los lodos de zapales están tirados allá afuera. No han resuelto eso. La contaminación no baja. Los ladrilleros siguen emitiendo sus cochinas de oxígenas y buranos, envenenando a todos los leoneses, incluyéndote a ti, mi querido Javier. Incluyéndote a ti, ¿eh? O sea, tú no te escapas de esa contaminación. Tú también respiras de esa porquería de aire que tiene la ciudad, el municipio de León. Entonces, nadie cumple con el reporte de emisiones. Ahora, hay dos tipos. Ya para terminar mi comentario, hay dos tipos. Una es que tú reportes a la Semarnat en un documento que se llama Cédula de Operación Anual, y el otro es el Registro Nacional de Emisiones, que es el registro oficial como país que México va a enviar al Acuerdo de París para acreditar primero los inventarios al día de hoy. Y luego, así vamos a ir acreditando al 2020, al 24, y hasta el 2030, cómo es que estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que ofreció México en metas muy ambiciosas que van desde el 30, 40 y hasta el 50% del total de las emisiones como país. Pero si ni siquiera hemos empezado, ya llevamos dos años con el registro, apenas están empezando los grandes, necesitamos que todos, las empresas privadas, las instituciones de educación superior, los gobiernos municipales, el gobierno estatal, el propio gobierno federal, ni siquiera la propia Semarnat ha registrado sus emisiones como secretaría. O sea, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene oficinas en todo el país, una en cada estado, una delegación en cada estado, tiene el edificio central aquí en México, y tampoco han reportado. Y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, hazme favor, doña Amparo Martínez, está en falta. ¿Por qué? Porque ella, la que debería poner el ejemplo, tampoco ha reportado sus inventarios, hazme favor. Entonces, quiere decir que México sigue siendo un país de simulación, de simulación, de mentira, de broma, diría yo, porque no podemos tomar en serio la lucha tan importante que tenemos frente a nosotros, que es el calentamiento global. Entonces, hago un exhorto a toda esta bola de irresponsables funcionarios como Ricardo, y a todos los presidentes municipales que me están oyendo, de todo el estado de Guanajuato y del país, a que hagan sus reportes, sus inventarios, y sus reportes de emisiones ante el gobierno federal en las de Marmás. También los productores agrícolas, la actividad agropecuaria, hay muchas gentes, muchos ganaderos que tienen miles de vacas lecheras y tienen cerdos, marranitos y tienen mucha actividad pecuaria, pues todos ellos tienen que reportar sus emisiones. ¿Por qué? Porque ahí en el excremento de los animalitos se generan muchas emisiones en el biogás. Es CO2 más metano y el metano tiene 28 veces más impacto en el calentamiento global que el CO2. De manera pues que hago esa invitación, tenemos un, tenemos un, en Guanajuato tienen un disque Consejo Estatal de Cambio Climático, hazme a favor, yo no sé a qué se dedique ese consejo. ¿Cada cuánto sesiona? Pues cada tres años, no sé, cada cinco años, ¿no? Cada vez que se instala. El gobernador cerrando un gobierno reprobado totalmente en medio ambiente. Ojalá que el señor Sinue, Diego Sinue se llama, corrígeme. Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Ok, don Diego Sinue Rodríguez, ¿qué estudió el señor Sinue, Diego, qué estudió? Es abogado, pero dicho sea de paso su familia y él en lo personal también tienen actividad pecuaria, también tienen marranos, borregos, otra vez estaba presentando su declaración patrimonial. Bueno, pues vamos a investigar cuántos marranitos, cuántos tiene, porque él también tiene que, como persona, como dueño de esos animalitos, tiene que reportar sus emisiones y además tiene que manejar adecuadamente esos residuos de manejo especial. Imagínate que yo lo tenga que ir a denunciar en su negocio privado porque el señor que dice que puede ser gobernador no cumple la ley. Exacto. Entonces, para terminar mi comentario, nada más déjame referir a Felipe Arturo Camarena que, hasta donde sé, el lunes pasado, creo que fue lunes, vino Carlos Puente, que es el vocero nacional del Verde, así es, y en una mesa, en una rueda, estaba diciendo Felipe Arturo, candidato a gobernador por el Verde, le dijo, la propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, bueno, pues esa es una propuesta muy vieja que está retomando Felipe Arturo, pero la idea sería que primero hay que extinguir, así diría yo, extinguir y liquidar a todo ese personal corrupto que no sirve para mucho, tanto del Instituto Estatal de Ecología como de la podrida, oílo bien, que se oiga fuerte y claro, la podrida Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial que esté en manos de otro corrupto arquitecto, dicen que es arquitecto, no sé si lo sea, Juan Pablo Luna Mercado, o sea, lo que queremos es que se extingan esos dos organismos que están podridos, que están anquilosados, que ya no nos sirven y que venga una nueva Secretaría de Medio Ambiente pero con otras, con otros perfiles, con otras personas, o sea, necesitamos renovar eso porque eso ya huele muy mal, ya están podridos esos dos organismos y no nos sirven para cuidar el medio ambiente, vean el mugrero que es el Estado de Guanajuato, en residuos, en quema de pata, en emisiones al ambiente, o sea, estamos en los últimos tres lugares a nivel nacional, Guanajuato está entre los peores estados del país en la gestión ambiental y protección al medio ambiente, ese es mi comentario el día de hoy, ojalá que Sinue, Diego, Sinue, se comprometa porque eres el que tiene más chance de ganar o me equivoco. Sí, es el que finalmente dentro de los menos peores es el que recibe el mayor porcentaje con un margen digamos dentro de los que apenas están decidiendo su voto, digo, realmente dentro de lo normal no es que la mayoría de los guanajuatenses quieran votar por él. Bueno, pero Gerardo Sánchez tiene oportunidad? No. Y Felipe Arturo Camarena pues menos, ¿no? Sí, está realmente muy difícil. Ahora, ahora déjame nomás referirme ya, perdón, se me estaba barriendo. Adelante. Ricardo Sheffield. Sí. El señor Ricardo Sheffield para en primer lugar pues su convicción panista ya se le acabó muy rápido, ¿no? Ya se le acabó la moda azul, ¿no? Pues en cuanto se le acabó el espacio de un espacio público. Entonces quiere decir que él quiere cobrar a como dé lugar, él quiere seguir cobrando, ¿verdad? Aunque sea por Morena, no va a ganar, hombre, por supuesto que no va a ganar, pero me dicen, corrígeme, que dijo que no, que no está de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente porque él no quiere hacer más nómina, más burocracia. No, 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 Don Ricardo me dice que es abogado, ¿es correcto? Así es, otro abogado, ¿verdad? Pero él como abogado, como abogado, no sabe nada de Medio Ambiente. Hay muy pocos abogados, ¿eh? Muy pocos abogados que saben de Medio Ambiente. Él no es uno de ellos, ¿eh? Él es un ignorante en materia de Medio Ambiente. Entonces, yo le mando decir, díganle por favor a Don Ricardo Cheville que Carlos Álvarez dijo que está fuera de tono, que su discurso suena igual que el discurso del viejito de Andrés Manuel López Obrador, que es un, como dijo Doña, Doña Margarita Zavala, es el rocovejero de la política. O sea, el señor López Obrador está fuera de contexto. Este país es otro y él más bien se parece a Echeverría, ¿no? Como dijo Castañeda. Se parece a López Obrador a Luis Echeverría Álvarez y este Ricardo Sheffield pues me suena igual a trasnochado, a un político fuera de tiempo al decir que el Estado de Guanajuato no necesita una Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué le pasa? Entonces, pues no, olvídese de Ricardo Sheffield. Nada que ver, nada que ver en Medio Ambiente. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Javier. Muy buenas tardes a ti y a todos tus miles y miles de ciberescuchas. Muchas gracias a ti, Carlos. Nos dejas también un tema precisamente para revisarlo porque aparte del 3 de 3 pues estaríamos, si estamos pidiéndole su constancia de no adeudos fiscales pues también su reporte, ¿no? Su reporte de emisiones de Metano. Está correcto. Le vamos a mandar por ahí un tuit a don Diego Sinue. Muy bien. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno,